Y ya que tal chicos y chicas Como estan el dia de hoy El dia de hoy les traigo un nuevo video del canal En el cual venimos a visitar Una catedral que se llama Inmaculada Concepcion La verdad esta bien bonita Ven esa Ese nacimiento Bien bonito Y venimos caminando por aca Y a ver que mas vemos por aca Casi yo no se muchas veces También de los santos Pero es lo que mas me gusto Ver visitado aqui La Inmaculada Concepcion Y ahi anda nuestra madre Nuestra madre Maria Abrazando a Jesús Probablemente eh No lo se Y miren arriba Ahi esta Jesús Y su padre Sentado a la derecha No si a la derecha Bueno El hijo sentado a la derecha Y ahi esta otra imagen Que ahorita pasaremos por alla a ver Y bien bonito Estos árboles de navidad Las bancas Ahi hay otra imagen Todo bien bonito Se mueve mucho mi camara No se por que Pero bueno Ahi esta la imagen Porque no la podemos ver Bien de otro lado Y A ver voy a intentar Aquí Ver bien como se vea Para que se vea bien No sirve ismado Para agarrar una camara eh Eso se lo digo en serio eh Gua 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 Dijeron meme Jeje A ver Por aca andamos Y No lo veo bien Con la camara Lo que mi camara se trabo Ah no no se trabo No se agarrar bien la camara Asi que No se que estoy haciendo Ah ya Ahi andaba Y aqui otra vez Aqui estamos viendo No lo veo bien Y ciego entro Y yo ahi hasta Y medio Todas esas imágenes Siempre representan algo Y bien bonito Esta navidad Yo te regalo El corazón Toda la magia Llegó Con el viento Ahi esta nuestra santisima Virgen maria Abrazando A su hijo Cuando bajaron El atroz Veremos que hay mas por aca Alguien agarrando A un niño Que la verdad No me identifico Con que sea Jeje Pero Necesito aprender mas Saber mas Sobre eso Acá esta Unos niños Un señor Veremos que hay mas por aca Chicos Destreje este video Para que vieran Lo hermoso Que es esta catedral Y Ya que Estoy grabando este video Para que conozcan un poco Y vean como es Hermoso Y siempre Todren sus sueños No se rindan A veces Uno tiene dos Personalidades Como yo Bueno no todos Yo Pues la verdad A veces Yo soy yo mismo Y hay otra persona Que me dice Esto No puedes Y no vas a poder Y yo digo Yo si puedo Quien dice que no Yo si puedo Tu quien eres Para estarme diciendo Que no puedo Y el me dice a veces Pues soy yo Soy yo Soy tu Y tu eres yo Jeje Y a veces Como que A veces bueno Yo mismo estoy hablando Con otra persona Medio loco Pues a veces Que estoy Hablo yo mismo Pues Yo mismo me estoy hablando Y a veces Yo mismo me digo No puedo Y yo mismo otra vez Me digo Yo si puedo Usted Me entenderá un poco Los que Ya ha pasado eso Jeje Es un poco Medio turbio Pero si Y si Si Y Ahí quise Sacarme una foto Jeje La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él Y por aquí está Nuestra Santísima La Virgen María De Guadalupe Que es realmente Conocida En México Porque ahí apareció Y se le apareció A una persona Que quería construir Su iglesia Tal y tal lugar Y ahí están Todos los Se podrá decir Mexicanos O personas De México Las Vegas Que bonito Sigamos caminando Que encontramos Más por acá Algo Como que no entiendo eso Jeje Todo bien Todo bonito Me gusta Está chido Realmente Chingón Lo más bello Y hermoso Y maravilloso Sin miedo Al éxito Ahí estoy Medio loco De la gloria De Dios Vendrá Bendición Y abundante Paz Para ti Y para mí Y a quien quiera Venir A la gloria De Dios Para ti Y para mí Y a quien quiera Venir A la gloria De Dios Y la gloria De Dios En la gloria De Dios A vos De ti Glória 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver este video! Les pido que se suscriban Le den like Y pues este video lo grabé Bueno ahorita estoy grabando Este video ya después de que haya ido a la catedral Y porque está bien bonita Y se merece un buen like chicos Y pues con ustedes nos vemos en un siguiente video Y pues le mando un buenísimo abrazo a todos ustedes Y un finito abrazo mejor dicho Otra vez Y pues nos vemos en un siguiente video Los quiero y chau chau Chau